Quiero ser la paz Voy a amar con locura Y si tú lo quieres así Yo te puedo dar lo que quieras Solo por hacerte feliz Hoy voy a quererte mi nena Dame tu amor esta noche Que yo me quedo contigo Seré tu amante y tu Dios Seré tu pan y tu vida Y si tú quieres yo soy El que te da su bandera El que te cura el dolor El que te da lo que quieras El que te sueña y te espera El que te da lo que quieras Es que solo se puede ser feliz Cuando se entrega el alma Y cuando tú me besas solo así Me devuelves la calma Puedes contar conmigo corazón Para la vida entera Y celebremos juntos esta unión Bajo la luna llena Dame tu amor esta noche Que yo me quedo contigo Seré tu amante y tu Dios Seré tu pan y tu vino Y si tú quieres yo soy El que te da su bandera El que te cura el dolor El que te da lo que quieras Oh, 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 el que te sueña y te espera Oh, 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 el que te da lo que quiera El que te sueña y te espera El que te da lo que quiera El que te sueña y te espera Y si tú me quieres, sin pensarlo me quedo a tu lado Que es lo que hiciste mujer, que estoy tan enamorado Dime que es lo que hiciste mujer Si tú me quieres, sin pensarlo me quedo a tu lado Que es lo que hiciste mujer, que estoy tan enamorado Dime que es lo que hiciste mujer Dime que es lo que hiciste mujer